¿Qué es Nintendo Switch? Bien, las notas de Zelda fueron de 10, muy bien, juegos espléndidos, los demás, a partir de las últimas notas han empezado a decaer la puntuación de Zelda. Hablo de Metacritic, que es donde se valoran los juegos, la puntuación actual es de un 95, un 97 y el tema es cómo puede ser que las páginas estén puntuando 10 y la página tenga 97. Bueno, pues las últimas puntuaciones de algunas webs, de la puntuación de 85, de 80 y demás, y han decaído la media a unos niveles, actualmente ocupa la 17ª posición, Zelda Predicción de Wild. ¿Cómo podemos considerar que era el mejor juego? Hace unas semanas, justo cuando empezaron a admitirse las puntuaciones, el juego era el mejor valorado, era el mejor, era el mejor cocaína que ocupa la primera plaza. Ocaína tiene un 99, entiendo que más o menos tendría que ser parecido, no puede considerarse que es mejor, pero claro, es que ha pasado mucho tiempo desde Ocaína of Time y podemos considerar que más o menos está en el mismo nivel. Puedo considerar eso, pero no puedo considerar que en la segunda posición esté Tony Hawk Pro Skater 2, de Playstation. No puedo considerar que ese juego es mejor que un Zelda y no puedo considerar que es mejor que otro tipo de juego. Es realmente lamentable, y ahí es donde viene el fanatismo. El fanatismo viene de los usuarios y de los maletines. Bien, el juego ahora mismo está valorado con una puntuación de 7,5. Zelda, un 7,5, por la puntuación de 8.000 usuarios. Esos usuarios realmente, pues no creo que tengan Nintendo Switch ni Nintendo Wii U, o sea, las dos plataformas donde está el juego. Realmente, sí que el juego tiene algunos fallos en tema de que sea un bastante mejor en modo portátil que en televisión, a pesar de que yo estoy jugando en modo televisión y lo veo genial. Hay algunos momentos que sí, que he pegado una rascadita o alguna cosa, pero se puede entender, se puede asumir. El fundamento del juego es visualmente, es precioso, lo podéis ver en cualquier vídeo que hay en internet. La música es tremenda, la historia está muy bien, entiendo que yo este juego está bien hecho, tiene bastantes más cosas que las que puede tener. El tema es, gente que no ha probado el juego ni de coña, no tiene la consola, y que le empieza a cascar ceros, ceros y ceros, para que le caiga en esta lista. Esto anteriormente no había internet como ahora, cuando salió Ocarina of Time, no había extern medios. Y actualmente, el fanatismo, sabemos que la industria del videojuego se mueve porque Sony no quiere que haya otros juegos que no sean suyos y que salgan como más populares. Entiendo por Sony, porque Microsoft, no creo que los usuarios de Microsoft, de los que yo soy, formo parte, entremos en una guerra con Nintendo. Sony quiere ser ella y exclusivamente ella, y los usuarios de Sony, algunos, descelebraos, como hay de todo. Son unos fanboys que quieren atacar, que quieren acabar con eso, no quieren que Zelda salga del mejor juego de la historia, y que luego ellos no consigan estar en ese podio. Actualmente tienen Ocarina, si pusieran bajar Ocarina de alguna manera, porque Ocarina tiene esa puntuación gracias a las revistas, y en aquella época Sony todavía no movía tanto maletín, pues evidentemente Ocarina of Time no estaría ahí, pero Zelda, verdad, de Wilde, pobre, pues ha caído en la décima séptima plaza, y no sabemos cuándo, junto a dónde acabará el final. Pero la puntuación de los usuarios es 7.5, no me parece nada justo, es que es una barbaridad. Otra cosa a comentar, estos días, las dos primeras semanas, estamos cansados de ver noticias de Nintendo Switch, se raya, Nintendo Switch, tal, han retirado el dock del mercado. Si hubieran retirado el dock del mercado, que yo el dock lo traigo, viene con la consola, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el dock no lo venda? ¿Qué? ¿Han retirado el pack? Otra cosa, el tema de rayaduras. Ninguna rayadura. Es de entender que esas noticias están provocadas para que no venda tanto a la máquina de Nintendo, y así conseguir, no sé, quizás la oferta de Play 4 que había salido justo el día de lanzamiento de la consola para vender un poquito más. Quizás el Horizon Zero Dawn o ese, venderlo un poquito más así al estilo Zelda, juego preparado justamente para salir el mismo día, la misma semana, e intentar rebajar un poco las ventas. Pues, señores de Sony, no sé yo, de momento me encanta, me encanta tanto que la Xbox One ahora mismo no la ha encendido durante estas dos semanas, y supongo que sí, que la encenderé, evidentemente tengo muchas ganas de muchos juegos de Xbox, como Mass Effect, pero... y Ghost of Record Wildlands, que me gustaría seguir jugándolo, yo la probé la beta ahí en compañía, pues está realmente muy guapo, pero Zelda ahora mismo me tiene ocupado. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Evidentemente, el fanatismo, tanto de un lado como de otro, es horrendo, es malísimo. Acaba cambiando las ideas de la gente, hay gente que se suma, hay gente que disputa, hay gente que se pelea, pero evidentemente no podemos dejarlo estar ahí. Tenemos que intentar regular a esa gente, acabar con eso, que se queden tapados, que no estén en la prensa, no puede estar esa gente en la prensa diciendo cosas, tonterías, publicaciones estúpidas, sin contrastar las noticias en Internet, intentando rebajar las ventas de alguien porque ha recibido un premio o porque le tiene manía a esa empresa, porque quizás las publicaciones que están saliendo de Nintendo Switch recientemente no sean ni por un maletín de Sony ni por otra empresa, o sea, tan solo les conviene que esa empresa no salga porque algún día no les gustó tal de esto y dijeron, vamos a joderla a Nintendo. Pues eso, eso es lo que quería decir, gente, que estaba muy quemado con la noticia, que estaba muy quemado con las puntuaciones, porque veo que cada día está decayendo más, que un 97 me parece una barbaridad, entiendo que puede tener un 98 y un 99 porque el juego a mí realmente después de más de 14 horas me sigue pareciendo una bestialidad. Y hay mucha más gente que lleva muchas más horas, que han pasado ya hasta la primera semana y dicen que está muy bien, no entiendo cómo puede ser que haya gente tan cerrada, tan cerrada, de que porque no sale su puta plataforma, lo acaben puntuando con un cero. Nada más que decir, gente, muchas gracias y hasta pronto.